Hey chicos, soy yo, Spinella. El día de hoy les enseñaré cómo hacer a Sony. Como pueden ver en todos los videos, siempre pongo a Sony. ¿Por qué? Es porque es de también mis personajes. Porque es el prota de las aventuras. Bueno, te voy a decir cuál es el cabello que te voy a poner. Les voy a enseñar cómo yo hago a mis personajes y a Sony también. Diré que el cabello de Sony es este porque tiene esto así y le canta. Sí, y siempre le pongo esto. Me he hecho el recabello, puede ser este, pero cuando lo usé, cuando lo jugué, me veía un poquito feo. Así que le puse este que es muy corto. Cabello, ya saben cuál es el que siempre le pongo. El 2, bueno no, el 1, que siempre va así. Puede ser para arriba o abajo. Prefiero abajo porque así se ve como un erizo real. Los ojos que yo siempre le pongo son estos, o con los verdes, y la parte de la que le haga. Si lo pones así se veía feo. Así que... Los ojos es así, puede ser serio, amable. Pero yo siempre le pongo serio porque él no... Él no muestra emociones en el momento. Porque si a ponerle video para hacer lo que le puse el serio, es porque si ella quiere ser una persona seria. La ceja es lo que decía, ponerse en negro porque se vivía feo, así que se la puse este color verde. Nariz, la nariz siempre la... Su nariz es esta, esta. Puedes ponerla negra o así. Puedes ponerle esto así, la fin. En sí, Sony lleva una bola que es esta, que es este color y este y este. Él lleva una cosita esta que es así, en la parte 1, que es esto con esto y esto. Esto viene así, esto así y esto así. Y para que vean que es un nariz, le puse esto así, como... Lo puse un poquito grande y lo puse así. Aquí hice lo mismo. Pero es que lo puse más alto. Lo que usa es esto, como... Una venda blanca. Para que se vea que tiene pollo, yo le puse esto. Voy a ponerle cualquier color. Ok. Y justo él lleva una venda que es para que tú vices las heridas que tiene. Chamara, él tiene esto así. Sí, él lleva una chamara. Y para que se vea que tiene esto así, le puse esto. Esto aquí lo puedes recontar en el cuarto, que es este, miren. Este. Y aquí lo puedes recontar de dos. Dos que es aquí. Aquí lo puedes recontar en el uno. Y aquí. Patarones, él lleva estos patarones, esto en la parte de aquí, en nivel uno. Él lleva unos zapatos que son estos. Estos zapatos que son aquí, en el cuarto. Y él lleva esto aquí, como que fuera su sudadera. Ya sabe la sudadera que se le pone, el perito. Colita. Ya sabe, la colita que él usa es esto. Es chiquita, pero bueno. A mí se le cambiaré. Mami, está desenchufado. Mami, está desenchufado. No está. Sí, sí está desenchufado. Pero de hecho, no está desenchufado. Mira, esto no está prendido. Acuérdense que esta extensión está mala. Entonces, hay que mover. Ya aprendió. Lo que está desenchufado. Aquí es la parte uno, que es aquí. Lo que él lleva es esto. Pero ¿saben cómo hice para que no se vea? Tengo que dar un poquito a la vuelta aire. La vuelta de así. Y hago para meterlo un poquito así. Póngase para arriba o para abajo. Yo prefiero ponerlo arriba. ¡Ajue! Él lleva esto aquí. Miren esto. Aquí. Esto es lo que siempre le pongo. Lo puesto es el nivel uno. Lo puesto es el número uno. Las cuerdas que gustan. Pate uno de aquí. Y esto es parte uno. Porque no hay nada más. Es la parte de uno. Y así es lo que yo hago, Fanny. ¿Y quieren saber cómo yo me hice a mí? Pues es muy obvio. Es muy fácil. No es cierta cosa de mí. Por cierto. Les tengo que decir es que mi personaje tiene el pelo. Yo le puse el mulchito así. Y un rote porque me apunto al... Al otro personaje. Porque me apunto al otro. Y un rote porque me apunto ales.